Efectivamente, el día de ayer se presentaron hechos muy lamentables en el municipio de Chignautla. Hay que comentar que en Chignautla, al igual que en otros municipios de la entidad, el manejo del servicio de agua potable se ha realizado desde hace mucho tiempo a través de comités de agua. Esto ha presentado a lo largo del tiempo una serie de problemáticas que tienen que ver desde el propio suministro de líquido a la población como del tema también de adeudos muy importantes que no se han pagado en distinto momento por el servicio de la energía eléctrica y esto ha provocado problemáticas de prestación del servicio. El presidente municipal de este municipio generó la propuesta de creación de un sistema de agua y alcantarillado para el propio municipio, la cual obviamente por términos de procedimiento tenía que ser turnada al propio Congreso del Estado para su valoración, un sistema público de dotación de este servicio. Y ayer se tenía planteada una reunión para aclarar todos los términos de este sistema con justamente 12 de los 15 comités de agua potable que existen en el propio municipio y sus comunidades. Esta reunión es la que fue reventada el día de ayer en función de, pues obviamente los intereses que en esto se encuentran, convocaron a la población bajo la supuesta lógica de que había una intencionalidad de privatizar el servicio de agua potable. Ya estaba la comisión adentro para llevar a cabo la reunión y sus pobladores asusados por actores muy puntuales que tienen intereses también ahí en el propio municipio, que son fundamentalmente de carácter político, incitaron a la toma del palacio, la cual a final de cuentas se dio, se llevaron a cabo actos vantálicos, incluso fue que se prendió fuego a distintas áreas precisamente de este inmueble, además de que cerraron la carretera federal precisamente que lleva al mismo. Una vez que con los elementos de seguridad pública, tanto estatal, municipal, la propia participación de la Guardia Nacional, se restableció el orden y se permitió que el cuerpo de bomberos, también del municipio de Teciutlán, apoyara para apagar estas salas que se estaban quemando, pues se logró restablecer desde ayer una situación de tranquilidad, hoy ya se está programando la realización de una mesa de diálogo para clarificar todos los aspectos de este tema, hemos estado en comunicación constante con el presidente municipal de manera personal, directa y también las distintas áreas de gobernación y seguridad pública, y lo que se está buscando es que obviamente sea por la vía del diálogo como se encauce y se resuelva el día de hoy este conflicto, no sin antes mencionar que obviamente situaciones como las que se presentaron ayer de actos absolutamente reprobables, vandálicos, azuzados por otro tipo de intereses, pues obviamente tendrán que encauzarse por la vía de la presentación de las denuncias correspondientes. Es la actualización de la situación en la que se encuentra actualmente Chinau.